¿Sabés las plantas que me hiciste perder? Te ofrezco 10 mil dólares. ¿Te acordás de Rosa de la pensión? Lo que no respire. Le pones este billete en la boca. La 48. Lo estamos haciendo de cabeza. Paga 70 veces. ¿Quién te dio este billete? Se la está jugando por Rosa. El hijo de puta te cagó. Se quedó con tu guita. ¡Gracias!